Saludos entrenadores, seguimos completando en directo todas las peticiones de Pokémon Leyendas Arceus. En esta ocasión con la número 17 se nos encomienda completar la Pokédex de un Cherrim. Hay dos maneras de localizar a este Pokémon, una evolucionando a un Cherubi al nivel 25, otra encontrándolo salvaje. Tanto Cherubi como Cherrim aparecen en el bosque recóndito de la pradera obsidiana. Para darles caza teletranspórtate a la arena del gran árbol. Baja hasta el bosque recóndito y observa qué árboles están en movimiento. Ellos únicamente aparecen en árboles. Si has revisado todos los árboles y no te han aparecido, tendrás que volver a Villa Jubileo para resetear todo el spawn. Para saber qué árboles pertenecen a la zona del bosque recóndito, fíjate en este detalle. Arriba a la izquierda te aparece en qué parte del mapa te encuentras. Cherrim tiene spawn también en la ladera corona, aunque es un lugar que requiere estar bastante más avanzado en la partida. En cualquier caso, no es un Pokémon tan común. Mucha suerte en tu búsqueda, entrenador.